Estudia en varios de Caracas. ¿En San Agustín? En San Agustín no, como Macarao y La Vega. Ah, ya. Y es mucho más alto, más enginado. Este es Siloé, en el muro de Yo Amo a Siloé. Esta obra construida por la Fundación Sido hace tres años, se va a convertir en el vinagrador más importante de la ciudad de Santiago de Cali, jugando el cable aéreo. Pase por los cielos de Siloé.